¡Chao! Tiene los huesos grandes ¡No! 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 Tengo muchos problemas, tengo muchos problemas Uy, este respawn es hermoso para pegar un cinglazo ¡Sí, dale! ¡Abrí metal! ¡Abrí metal ahora! ¡No! ¡Sacás Edeca en primera! ¡Mamá! ¡Abrí metal! Confiá, confiá que lo pongo a la rampa Prohibido olvidar los que no confiaron Lo pongo de acá atrás, no pasan, no pasan Acordate que le ponen media con los veces Mirá, escuchalo nomás ¡Oh! ¡Papá! Está tocado, está tocado igual Siete, 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 siete! Dos botis y uno ahí Dos botis y uno ahí Botis, 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 botis No abras nada, no abras nada cuando plantes ¿Qué te di? No sabe, no sabe, no sabe Que no le, que no le, que no le bajen ducto Está en poti el otro, está en poti el otro, está en poti el otro, tiró ducto Si está en poti ya tiene ducto, voy para atrás No, no llevo No tiene fuse, no tiene fuse, no tiene fuse Pero el otro, te dije, boludo, yo no llevo La tenía que aguantar nomás, boludo La tenía que aguantar, el otro estaba en poti No, o sea, literalmente la tenía que aguantar Bicho, eso que hiciste fue una mamada, boludo, porque no le pegaste Tenés que jugar metal este mapa, es 100% metal Bueno amigo, pará, divertite un poco, bro Si le quiero ganar a Sumi, después me va a bokear, boludo, no tengo ganas que me bokee ¿Y para qué lo bokeabas, si no te voy a aguantar la pelusa? Porque es malísimo, boludo Abrá, suba, suba No me bajaste Era Z, lo b 마지막 ¡Ah, blu! Ah, brujos, el hombre no me pega las balas, bueno, este perro Es muy bueno No te pate, monkey, no tienes que poner o ra tens 100.000 No tienes recobili el perro, buh Y por eso, estás concentrado, boludo Looks like. Dispara ahí y que vayan derecha Si se dispara de un tío le cae en la cabeza Dale, vamos al perro Un poti, una poti ahí que me ha... Dale, tati, vigo, 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 vigo Me he tirado de rampa Este a cuatro Poti, 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 poti Vengo, no, este mapa es 100% metal Yo no veía, bicho Paso blanco, paso blanco, ¿entendés? No puedo hacer nada ¿Puedo por algún ato o por ahí? Ah, tomá, no, nada, pero está muy lejos Un poco de espado, perdón Espera, te llevaste la mía, gato No, no, no Venga, ahora parimos con el espado, pasa que el primero tiene que abrir metal Es el que primero llega No creen, mira ahora, boludo Tomó rampa, tomó rampa Tomó rampa, tomó rampa Metel, metel Rampa, rampa Pase conmigo, sal rampa, dale Ten compa, ten compa, levantar Guarda, revisen, revisen el site, por dios Contra ahí No dice, vamos Tienen tiempo de hafutodos Tienen tiempo de hafutodos ¿Qué? ¿Qué dijo? Que el novio tenía 22 centímetros. Ah, ¿te acordás? Una mamada. Con razón no se le metió nunca. Tiene el papo más abierto. Vamos, vamos. Entraron dos taxis. Este vato a Ducto me va a faquear. Le quebras el mapa, le quebras la psicología. Ducto va a usar. Va a caer. Abajo, pati. Abajo, pati. Primero, el primero, monkey. ¿Te animás a abrir metal o no? No, vale. El de rampa que detone taxi, el que salga amarillo. No, si salen puertas, detonen poti, boludo. Fuerda tactiqueada. Hizo caída uno. Toma amarillo, toma amarillo. Ahí está. Doble AP, doble AP. Doble AP, doble AP. Uno taxi y otro poti. No, no. El de rampa. Otra fuera, mambo. No, no. No, no. No, no, no. Esta es la camada casi mismo. Llegando. Tal vez... La busca. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Echale Pero apaga un poco, por favor Va a 3 de 8 Va a 3 de 8 Uh, uh Uy, cogele Se pate tuya parada, ya me tienen sentido Che, no les abro la puerta. Abran si ustedes, lo mato el de Agam No hace falta que pasen. Osea, abran y maten al de Taxi nomás Disparen ahí, Alberto No, te tiran 3 de eso ¡Suscríbete al canal! Lo agarra un pungal de... No abro, no abro, lo mataste, vamos. ¿Quién es el signo de pregunta, Barcín? ¿Nas chifra? ¿Quién? ¿Nas chifra? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Poti, poti, queda! ¡No, no, no! ¡Taxi, taxi, taxi! ¡Los dos, los dos, Afu! ¡Los dos, afu! ¡No, vos quedaste de tiempo! ¡No, vos quedaste de tiempo! ¡Para ti, gastamos CT! ¡Qué quisi tu garme! No hay forma de pararte malo si no se te, boludo. Le sacaste 11 rondas de CT no hay forma de pararte. Terrible, es muy ufa de este heal, boludo. ¡Mala vida! Si vos sacaste 11 rondas de CT, yo también podés sacar 11 rondas de CT. ¡Pero si esto es saber cumplir, no saben parar! ¡Window, tanko, mahal! ¡Taxi, está C4 adentro! ¡Tenemos C4! ¡Window, tanko, mahal! ¡Murió! ¡Ah, está activo uno! ¡Vá para afuera! ¡Para Black Wizard, te comió! ¡Yo les miro Black, yo les miro Black, tranca! ¡No mirá Pock! ¡No, Mauricio está! ¡Lo vi, le vi los pies! ¡Amarillo! ¡Ojo ventana! ¡Virá ventana! ¡Virá ventana! ¡Virá ventana! Ventana, mira... Ventana Da, metal, metal No, no, no... Nooo, regalamos el robo La trolearon, porque yo me tiré el pedo Piqueo La trolearon, porque yo me tiré pensando que lo iba a matar, boludo Lo iba a hacer Estoy pronto abajo, amigo Chadrona, mira como... Chadrona, mira como... Ah, estuvo practicando, mirá vos. Mirá como la practicó. Que perdemos boludo, estoy en uno. Si, eso la cagaron boludo, trolleó los dos de poti y la trollearon boludo. Que, guará. Vamos a jugar, eco, eco, no saquen nada, hagan full eco. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Eh, 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 eh. Se arrastraron boludo. Dejame a foot, dejame a foot, dejame a foot. Están hasta acá pobre. Eko, eco, guarde ese dos acá. No, no, saqué, saqué de acá nomás. De acá hay el eco, saqué siete balas, tranquilo. Era eco la otra. Ah, igual la perdimos en la primera Ah, la amiga, nos íbamos a la mierda Nos íbamos a la mierda si ganábamos esa ronda Dos metal, dos metal, pasaron Dos metal, dos metal Pasó metal, pasó metal Ah, está roja, mirá que hida Se tiró Genial, vale y la trollearon la pistol, nos íbamos a la mierda se caía Maxi hasta los 10 tenemos chance se volvió, se volvió tiro fe de metal Maxi, ojo submit en coma amarillo se volvió Hall no, te pasó afuera está debajo de poti se fue para abajo está debajo de poti, se está clavando que espejo de mierda sume de tan coma abajo, va a pasar abajo se volvió para Hall el C4, el C4 se volvió para Hall, dale Hall ojo rampa, ojo rampa que pude haber pasado rampa al otro el C4 fote en coma como te la calia el C4 como lo dejaste pasar boludo confío que me estás mirando ahí te volo la gorra una fama algo me mandó un mensaje por Stigin y me dijo dejame matarlo a uno tiene una fama Fugue no me pueden volver, doy un peso en el bolsillo jajaja eh, los primeros van tiene que ir a dentro hijo de puta el C4 no metal uno taxi uno taxi uno taxi y uno amarillo dos, dos, dos uno 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 taxi uno taxi yo lo mato uno taxi yo lo mato en uno vida taxi metal metal piqueo en coma el terrorismo el terrorismo un un uno uno un dos nosotros tenemos un el un uno y Kiera Oh queee Na me he chiteo amigo, no lo veo Queee Naaaa Na esta chiteado este Si esta chiteado Deวito esta chiteado Está chateado, está chateado ¡Eh! ¡Un tipo me vio! ¡Oh! ¡Tiene ámbito, tiene ámbito! Sí, 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 cuando la bala a mí que me pegó yo dije ¡Ay, nomás! Dije, está chateado ¡Tres EG a mí! ¡No tiene ámbito! ¡Todo de la mierda! ¡Ah! ¡Mucho plata! ¡Qué bro! ¡Ah! ¡Juega con un chiquitero! ¡Me voy un blodo! ¡No lo vas acá! 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 ¡Porque el taxi! ¡Vamos! ¡Pero mí si volamos! ¡Estoy viendo! ¡Te está esperando! ¡Te está esperando! ¡Está desagra! ¡Rayo! ¡Rayo! ¡Pero mí! ¡Estoy horrible! ¡Está re chiteado, bro! ¡Metal! 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 ¡Está re chiteado! ¡Está re chiteado! ¡No! jajaja arruiné eh pasa amarillo como la... viste la bala que me pegó a mi en rampa pero viste, eh viste cuando me pegó la primera bala a mi dije no, te estás chateado jajaja después te paga una bobo, pero ni te veo encima bobo, Borussia mal abrieron metal dos rayos dos rampas, dos rampas uno amarillo en coma, uno amarillo en coma, listo queda el de amarillo en coma sombra, no se como se llama goqueale, 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 goqueale decile que no es dos o dos, decile decile que no es dos o dos, decile jajaja decile tu que no es dos o dos, decile decile uno a... afu, corre afu, rodea afu Ah, pa' una Taxi y metal Taxi, taxi Eh, mono, estás ahí emboteado Tengo 4 balas, boludo Te puse Le mandan los huevos, no puedo más No, la travolí, te entra Potti, te entra Potti Travolí, travolí fuerte Jajaja Ah, qué corto, eh Qué corto, f-